¡Suscríbete al canal! 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 A decidir la competencia, domina Farboy la prueba, AstroTurf por la parte interna, contrapuntar y se viene acercando Impressive Speed por la parte sentada de la cancha, Farboy está adelante, Impressive Speed para el segundo, pero tarde, ganó Farboy con Samuel Cabacho Jr. Segundo Impressive Speed, tercero para AstroTurf. ...cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Impar, es la séptima de la tarde. Mavi, el Lucky and Wild se mantiene en punta, sigue la presión del 6 y atropella por fuera Lucas Tuheven a la sorpresa, domina el 7 por la balanda, presiona Arete Chalice por el centro y también el 5, Lucas Tuheven se defiende el 7 por la balanda, insiste el 5 en gran final. ¡Por fuera la liquidó Lucas Tuheven! Segundo Mavi, el Lucky and Wild, tercero Arete Chalice, hay fotografía, creemos que la liquidó por fuera. Recta final de Goffre Impar, es la octava competencia de la tarde, Adam Cash por la balanda, honesto por el centro, siguen peleando cabeza a cabeza, no da tregua ninguno de los ejemplares, dominando el 8, honesto, desde el fondo mejora Kazamba Scandi con fuerza por la parte externa, honesto está adelante, Kazamba Scandi con fuerza, Kazamba Scandi lo va a liquidar, ganó Kazamba Scandi con Beato. Segundo Néstor, segundo Néstor, tercero en Cash, cuarto para el 5. Disimpressive. Disimpressive. Por la parte interna, corre mucho contra la puntada que se defiende, domina el 1, Disimpressive, hasta un cuerpo, Disimpressive a medio cuerpo, Disimpressive, inmensa con el tendón, ganó Disimpressive. Disimpressive. Segundo, priori, quinto, tercero, duro en Cash, favor, tremenda victoria del tendón Pérez. Os espera mañana sábado todo el equipo de Ipica TV tendremos transmisiones vivos y simultáneos con tarde clásica de GhostRune Party y por supuesto Laurel Park. Así que nos esperamos mañana sábado todo el equipo de Ipica TV.